¡Suscríbete al canal! Usted le dices, cariño, te voy a contar un chiste, un chistaco pa' tu body Escucha atentamente, cariño, era un hombre tan, tan, tan distraído que no se dio cuenta de que se murió ¿Qué pasa si le cuentas un chiste así? Pues muy fácil, pensará que eres un gilipollas Que dudo mucho que contándole a una chica lo siguiente, mi padre tiene un coche de tres velocidades ¿Tres? Sí, lento, super lento y parado Dudo mucho que con esta puta mierda de chiste a ti te coman el arbusto algún día Siempre, últimamente Siempre, últimamente, ¿no? El concepto queda claro, chicos Jordi Últimamente, al empezar mis vídeos, leo un chistaco de este maravilloso libro Y a la gente, pues, le gusta mucho y hoy que tú estás aquí, pues te voy a leer uno, ¿vale? A ver qué te parece Vamos, era un señor tan alto, tan alto, tan alto, que tenía a todos a sus pies O sea, esto es el chiste Claro, ¿no te hace gracia? Hombre, lo que sería gracia, gracia no Pero, a ver, yo agradezco la intención Agradezco el regalo que me has hecho al venir aquí Y esto es lo que tú haces al empezar los vídeos ahora Yo he tenido retención de 25 segundos Tienes que respetar mis tradiciones Sí, 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 claro Venga, te cuento otro Venga, vamos Era un tipo tan gordo, tan gordo, tan gordo Que su ángel de la guarda tenía que dormir en otra cama Bueno, bueno, bueno Bueno, esto que es chistes para niños Pero para niños su*****, ¿no? Bueno, yo creo que es chistes para niños